La música es la droga que hace sentirme en forma Es la única que aboga, me fumo tu fama gorda Toma, una dosis de rap hardcore Zorra, paso de tu cara golfa Genial, te posé el meccid a los tecnis Medimburgo suena así, la muerte de Kennedy Un futuro sin remedí, lleno de MCs, maricas como pussies Wow, por mucho que lo intenten Dividir, hacer boicot, es lo corriente Pero no, sabiendo que no tenéis dos dedos de frente El gas sería un street es diferente Por flows fuera de lo corriente No, Twintra me representa el show Anthony dos son pa' presidente No es la pela lo que cuentes o lo que inventes Sí, al fin y al cabo es lo corriente Ven a ver un nuevo proyecto Sé por qué, no quieres ni verlo Somos de Burgos, representamos Burgos Apesta en la guerra de mierda, es absurdo No, ayudarse entre iguales por Movidas que no sabes ni de quiénes son Lo paradójico de algo no lógico Sea analógico, digítalo mixtape Apoyar lo de Burgos es fair play Sonido demund No es posible, tal es mi de para que vive Númation 2 Sí, conster de la guerra de marino Númation 3 Númation 3 Númation 4 Númation 5 Númation 4 Me memorias D бабos Y scholoc Alf Laz Dabening Gracias por ver el video.